A ver ¿Me ves conectado ya? ¿O no? Ah, pero puede ser que sí que esté respondiendo mejor la consola así, eh No te digo que no Oh, está instalando una cosa Más vale Ya me da el coñazo Espera, ¿qué? ¿Ahora? Justo anuncios Vale, págame, págame Págame lo que me debes ¿Eh? Bueno, me voy a ganar Para eso tienes el paypal Ah, el paypal llega a todo No Y en Y en Ah, pero en Twitch no te llega a partida A ver Ya lo sé ¿Qué? ¿Qué lo están cambiando? Tú vas a No, de cuatro te llegan dos, tres y medio, cuatro Casi De cinco De cinco te llegan cuatro Cuatro Que no, que no, que no Eh Tú vas a tener el chat por ahí abierto Hostia ¿A qué le tengo que dar? Partida privada Oye, quiero practicar un poco Pero ¿Qué quieres? Que nos maten de de primeras Oye, yo quiero Vale, así que va un poco mejor Hostia, así que hay diferencia Pero se escucha bien, ¿no? No hay Ahora me va a aparecer algo en la derecha de la pantalla Social Ah, mierda Le di para atrás Bueno Ah, hostia La primera No, eliminar de amigos El purgatorio y todo esto son de De terror, ¿no? Podéis poner una partida privada O algo así Para poder hacer unas pruebas A ver qué tal va ¿Qué es esto? ¿Y estos coches? ¡Hala! Cinco puertas Hostia, vaya coche Un cuatro latas No, este es un cinco latas Hostia, qué coches ¡Hala! ¿Y tú por el juego me escuchas? Porque a ti no te puedo hacer que se te escuche por el juego, ¿no? O sea, si te Sí, pero digo Si te pusieran el juego Claro, claro, claro Quiero platicar Eso me parece que me suena de algo No sé por qué Me gustaría Me gustaría ver lo del sonido Pero no te va a coger Pero no te va a coger a ti el sonido Claro, pero si te Si estuviéramos dentro Espera Pero puedes ponerlo solo para el grupo Chat de voz Sí Toda la sala Solo amigos Ah, pues no lo quité Pero sí Si hay alguno que viene con música ¿Qué? Tú dale para adelante Tira para adelante Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí en Discord Oye, tú vigila el chat Porque yo no tengo Se me olvidó de cargar el móvil Sí, pero es que el móvil lo cargo en la habitación A ver Voy a poner Lo pongo allá A ver Coñito Oye, es perfecto Yo me voy a poner Lo pongo allá Y si pongo el directo en el portátil tirara mucho Bueno, primera vez jugando a este juego desde hace... a saber cuanto Me va a petar los oídos, verdad Es que estos cascos tan cerrados A tope Guau, como se ve ¿Cómo se dan golpes? ¿Cómo se dan...? No, está bien, está bien Me parece que está sonando un poco bajo Optimizaos Es tan automático, déjalo así porque si no... ¿Por qué? Pero tú piensa que esto es una Xbox Series S No es una... Ya Ah, que las letras sean más grandes Donde tú quieras, que yo no conozco nada Esa es tu línea ¿Dónde está? Yo qué sé Yo qué sé, no veo Ah, coño, strongholds Ay, cojones Me cago en Dios Normal Es más, va Los FPS Como le da la puta gana No soy yo, no Ah, vale Ah, vale Ya sé cómo se dan golpes Hostia Ah, cabronazo No se puede hacer... Hostia, francotirador Me cago en Dios Cógelo Guau, que me va un poco despacio de más Hay que subirle los... No se puede resbalar Ahora ya por culpa del forno Y no puedes girar hacia los lados, ¿no? Mierda Entrando de frente De frente Necesito... Necesito más... Más velocidad de rotación ¿Dónde hago eso? De lado de ratón, no Mando ¿Dónde cambio la sensibilidad? Vibración Estándar Reinvertir Dispositivo Mando Uy Mostrar más Le voy a dar 5 a cada uno Mierda Me mataron Bueno No está... No está muy configurado esto, ¿eh? ¿Qué tengo que cambiar para que me vaya un poco más rápido hacia los lados? Es que no sé Estoy perdido Bueno Tengo otra oportunidad ¿Dónde estás? Y no puedo hacer zoom en el mapa Ah, vale Ya está ¡Ay, qué hijos de la gran puta! No está al Me mataron Más No está Me mataron Como en el Fortnite ya Ya te veo Vamos a la sala Pero como se vuelve a la sala Pero Tiene que decirme Mira el directo y cuál es el que tengo que tocar Hay demasiados ajustes en este juego Demasiados y no encuentro Donde está el apuntado Mando Mando No sé No puedo tocar nada por el momento Ahora no Es que yo los juegos los suelo tener a 55 Yo el El First Descense Lo tengo a 55 creo No a pasar de 60 Si pasas de 60 ya vas más rápido que Los FPS Yo creo que hasta ahí está el límite Si vas a 120 puedes ir a 100 si quieres Bueno Este juego no Este juego Este juego iba fatal Este juego iba fatal En el ordenador Ah No me pude Bueno No dar lagazos Oye Oye Estoy aquí pillado ¿Qué pasa? Tic toc Tic toc Vale Pero no hay petardeo No No tengo petardeo Pues oígalo usted Voy a abrirlo yo A ver Petardeo A ver Petardeo Eh Sabes que no controlo ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Ajustes Mando Invertir Configuración De De sticks Eh Mark Eh Esto Esto Es que esto suena muy raro Voy para atrás En mando Igual La primera Ah Como el Fortnite Venga Jaimoto Ese hombre No lo conozco Este si que lo conozco Ja 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 Verti Ya lo toqué A donde quieras Que yo tengo que conocer un mapa Lo dices con Tan Ahí Bueno No sé apuntar Va un poquitín A Tirones Cógela Hay fuego amigo Entonces te puedo reventar la cabeza Que no te pasa nada Oh Joder Que asco Ay Caprón Ja 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 Ah Vaya mierda De arma Madre mía Sal pa' fuera Y vuelve a entrar Anda Mejor ¿No? Mostrar marcador ¿No? Ah Ja 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 Que peligro No es que es Joder Oye Si fuera por mi Me he llevado Me he llevado la consola Para Para la habitación Que está conectado El internet normal Lo malo es desconectar Todo esto Engancharle el cable A ver No es tanto problema Que son dos cables Pero No, no, no No me la llevo Que yo quiero aprender Quiero Quiero aprender aquí Ja 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 Pelo Ay Tengo el suelo Que está Recién arreglado Bueno Recién arreglado Brilla Pero no brilla demasiado Ja 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 Dale, dale Dale, dale Quémalo Venga Eh, 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 eh Mañana ya Ya sabré algo Del ordenador Que el problema Es que tengo que comprarme Tengo que conseguir Un ladrón más grande Porque si quisiera conectar Pero claro Mi Mi consola La Playstation 3 No funciona La pobre está ahí metida Y no funciona Que tiene juegos muy buenos Y claro El problema es Que no había hecho Para Con los FPS Que tiene esto Que se ve de puta madre Que se ve de puta madre Pero Y se cayó Yo es que El problema Es que aquí Voy demasiado a saco Mejor aprender Sobrevive Oye Oye Me sigue Me sigue faltando Me sigue faltando Giro Mucho giro Que cuando estoy en el aire Gira muy raro Y como lanzo Granadas Vete al infierno Vete al infierno Porque que hace eso Me marea Me marea Guacho Ah pero Pero le voy a dejar el del arma Me va acostumbrar Me va acostumbrar ¿De dónde era? Ya no sabes Tío Eh como marco No sé marcar ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? Así que me cuesta Vale Todo es el punto verde Este que veo ¿No? Es lo que estoy yendo Detrás de él ¿No? No sé dónde estás Sí Ey Eso eres tú ¿No? Me va Los FPS Es como el culo Eh No Aquí hay marcas de esto Bueno Este es tú Joder Bueno Mierda Cabeza Muerto Eh ¿Por qué me desapareció el arma? ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Escala! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Buah! ¡Ah! Bueno La batería La batería del mando Se me está acabando No Si Tengo que trepilos Pero espera No ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Y la consola está tomada por saco. 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 Jaimoto de 17. Y la consola está tomada por saco. 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 Hehehehehe Mierda Mierda BUENO Los fantasmas Lo que faltaba Jejeje 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 Y si yo caigo en otro sitio, tu puedes venir para donde estoy yo A ver, es que aquí es donde está, amor ¡Fuego aquí! ¡Wiii! ¡Yopa! ¡Pum! ¡Ay, joder! ¡Que susto, cabrón! ¡Bueno! ¡Vete al agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que mareo, tío! ¡Que cabrón el otro! Campeando ahí arriba, hijo de puta Te redespliegas ¿Como que mosquitos tiles? Despliegas ¿Para hacia donde voy? Porque ahora te perdí Te han matado otra vez Si yo estoy vivo ya Si yo estoy vivo ya Si yo estoy vivo ya Madre mía, como se le notan los FPS, macho ¡Ey! ¡Me acaban de pelar la cabeza! ¿Que es mejor semi-automático o automático? Gente Suena Me muevo aquí Estás muerto del todo Dios, ¿como se ve este juego? Me cago en satanás Hay alguien ¡Ah! Por detrás Bueno Bueno Justo en la... Donde morí yo Está en delante No se movieron, me parece Si Yo no controlo, eh No te veo Ah, vale Te veo Joder, desde la consola se ve como el culo Hostia, que bien ¡Au! 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 ¡Muerto! El problema es que yo con esta... ¿Y como lanzas lo otro? Cuchillo ¡Va que mareo macho! ¡Esto es el medio! ¡Pero bueno! ¡Esto es el medio! Pero bueno Tepad ¡Venga! ¡DespProfes hilastro! ¡Despiremos nosotros! Hostia Parque Enfrancoterador Que cojones Comité Aquera Es que yo te pierdo Yo te pierdo, macho Yo es que te pierdo, por el momento te pierdo Vale, estás abajo Ah, coño, que sí que se puede abrir un golpetazo Ala Oh, 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 oh Me cago en Dios Viene Viene, viene, ¿para dónde estoy muerto? Se queda campeando el cabrón Mi madre, denuncia al jugador Qué malo, debajo de tu nombre pone denunciar jugador Qué Hostia Tengo el agua Madre mía, cómo se ve el agua ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Por dónde salgo? Moto, ¿por dónde salgo? Ah, vale, hay una escalera Ok Ok Empaca, tola ahí Dentro El problema son las armas Que salen con las armas Guau, qué campero Dentro En el edificio Donde me morí yo justo Pero tú estás muerto Merda Novenos Hostia Ataca Vamos pasar Sí, pero yo no quiero dejar como estaba Se ve demasiado Fua Fua Nivel 7 Nivel 7 Bueno, después lo miramos Sensibilidad del ratón Lo voy a poner a 8 Y esto... ¿Tú optimizadas o mínimas lo tienes? Esta vez el tamaño de caché de texturas descargadas Claro, pero más se ocupará en el... Descargadas al día Hostia, me huele a quemado Están haciendo tostada los cabrones Operadores ¿Qué, qué, 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 qué? Profundidad de campo Ahí no me ve ¿Para qué? ¿Qué es esto? Por contraste No quiero más color Ya me llega bien con el que tengo Pues no quiero verlo mejor Me voy a matar por ver mejor Eh, eh, eh Viva ¿Qué es eso que está... Parpadeando ahí al lado Le subió un poco el ratón, eh La opción de ratón Te cambia La velocidad de... De disparo, eh Está en 8 ahora Venga, dale Qué malo Resurgimiento En tu cara el resurgimiento Me cago en la Pues pasé por el lado de unos Y no me... Y no lo escuché, eh Seguramente estaban hablando Que me salía el bot... Lo... Lo de hablar Pero ni los vi O sea, no lo escuché Sí, os huele a... Tostaditas Mima, como debe doler No, no debe ser caleros No... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te llevo? y yo, no llé. No llé. Tu kunt... Hombre Lo puse en automático Y parece ir un poco mejor No puedo ponerlo tan arriba Mi ma, espero que pase aquí con la gente No se abre automático No se abre automático No se abre automático O sea, si te tiras y no abres el paracaídas Te metes una hostia como un mundo, ¿no? Qué guapos los dos Uno con una careta un poco rara Ahora va un poco mejor ¿Dónde quieres ir? A ver Dios Los F-14 Al barco, al barco, al barco ¡Uy! Ah, vale, se abrió solo, ¿eh? Dios, cómo suena esto ¿Qué es esta caja? ¿Por qué esta caja está en el barco? Joder, lo de las armas podría ser un poco más preciso Aquí En el barco En el barco Hostia, esto es tú ¡Despárales a ellos, no a mí! ¡Despárales a ellos, no a mí! Que te como ¡Eres, no a mí! ¡A mí, no a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Mierda, no controlo esto aún. No, ni que fuera tan fácil, ¡buah! Mejor salir para acá, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Modemía, ¿pero qué pasa? Hostia, me muero Me morí Buah, vení encampando desde abajo Me he escurrado Tú estás jugando a 120 hercios, ¿no? No sé dónde estás Me pierdo, chaval Hay demasiadas marcas de Dios Yo me pierdo Tú estás muerto No hay una manera de poder hacer que se te vea mejor No hay una manera de poder hacer que se te vea mejor Uy, el número 13 A mí me está pegando la cabeza, macho ¿Qué necesitas hacer? A la fecha de... Fecha obtenida A la espera, no es el líder Ala Fuera, pasa Prefiero... Prefiero... El otro juego Sí, pero es que es más controlable Buah, llega, 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 llega Chicos, nos vemos dentro de un rato, vale Venga Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!